Hasta que se me hizo Manuelito Amor, cuatro letras tan sencillas de ir banal Amor, palabra que no quieres pronunciar Amor, cuatro letras imposibles de atrapar Amor, cuatro mil caricias nuevas que inventar Ir en placa desesperación soñando con abrirte el corazón Para saber si me has mentido o otro serás prometido Amor Amor Cuatro besos que se dan de par en par Amor Cuatro pasos Que no quieren regresar al amor Una historia imposible de olvidar Amor 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 Por culpa del amor Por culpa del amor 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 Amor